Oye, ¿qué es? Dámela, dámela en la moto ¿Ella está filmando esto? Saluda, ven Saluda a la cámara Se viene, se viene, se viene La carrera más esperada de la noche Es la gran final de la séptima fecha del Torneo Internacional de Stingway El piloto de Polonia, el polaco Taku Hanrod Corre la paleta Para que le quede mejor el suelo Y buscar el mejor grip Sí señor, de ahí va a alargar Taku Hanrod El de Polonia Uno de los registros más rápidos de la noche El que ganó dos veces en la temporada Coty García, el último ganador Se queda con la paleta colorada, larga de la cuerda interna Y en el campo inglesiante Por primera vez, ingresa a una gran final Para pelearle a los extranjeros junto a Nicolás Covatti y Nicolás García Ha quedado todo listo Ha quedado todo listo Así está lista ya en la dirección Empiezan a prepararse los pilotos Casi todo listo No, no, no Casi todo listo Con el que hizo de Polonia Cucar el rojo Nicolás Covatti, el primero en el sender Son Covatti, empiezan a rumpir las peoras Las peinas un poco de hilo Casi todo listo Casi todo listo Casi todo listo La recta, cuida a Nicolás Covatti Que lo van a mandar nuevamente Con el pechador se ha rumpido un poquito Está bien, Andaluña llega a la vuelta Es de Cormen Gringles Ser a mis campeones Un poco las conmacharles La zona es más grande La zona es más grande La zona es más grande ¡Suscríbete! 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 Se fue el séptimo compromiso de esta temporada Fue triunfo para Argentina Fue triunfo para Coronel Pringles Fue triunfo para Nicolás Covatti Un aplauso para Nicolás Covatti Que se lleva la victoria, repite, de Coronel Pringles Y se revive de los malos resultados que se le venían dando Después de aquella victoria en la primera de las fechas del Internacional Hoy en una serie finalizó cuarto Cuando todos pensaban que ya lo daban por muerto a Covatti Se mete en la gran final y se la mete en el bolsillo Nicolás Covatti, el gran ganador de la noche El de Coronel Pringles, el suyo del patio A Lucia, ahora es pesador, el Polish El Colá, lo sacó en el rock Y ahora es el turno del argentino, Nicolás Covatti Ahí va Nicolás Covatti, el de Coronel Pringles El que levantó la bandera argentina En esta séptima fecha, vaya rico, vaya Ahí está, salud de campeón El saludo con Olefe Chanov, con Fatun Ferron Levantan la copa los tres El gran final, el gran cierre de la séptima fecha Se vendrá el momento del champagne Y mientras los chicos celebran nosotros Empezamos a despedirnos Y él nos encontraremos el 15 de febrero El 15 de febrero cuando se esté disputando la última fecha La décima, la que será el premio Challenger Nicolás Covatti Y será el homenaje al recordado Matita Vamos recordándole a la gente también Que le despecha a su tormedia Sábado 7 de febrero Miercoles 11 en Carué Ustedes pueden seguir por internet www.radio.com.ar La radio de Lero Con los relatos de Pascual Ledesma Comentarios